Me he salvado de milagro No, 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 cabrón, cabrón, que me has vendido, joputa, por la... Si fueran un poco más fáciles, no serían pruebas Aquí hoy, tío, no suele hacer calor, pero... Ayer hace un calorazo, y hoy hace grisa de otoño, macho Otoño... Mierda, aquí no es Aquí no era, tontao Aquí ya venimos ¿Dónde está el 3? Ahí arriba Yo pido primer Uy, pensaba que me iba a pasar de largo ¿Cómo puedes fallar? Ni siquiera es una prueba Oye, ¿Quieres estar bien? Cabrón Se supone que te lo puedes abrir Es que la otra vez no lo conseguí, lo tenía que intentar Maldito seas Tenía que hacer una animación de nooooo Sí, tío, no has hecho que mal, de verdad Yo ponía la pantallita pequeña, desde tu punto de vista, y así hacía otra escena súper dramática, como la mía Bueno, te grabo un grito después, y tú lo pones encima Sí, claro Lo hincho Sí Habrá que escucharte gritándote en casa sin Tony son ¡Noooo! Esta prueba la crearon humanos y la abandonaron Lo hacen mucho ¿A quién abandonan? Vean algo maravilloso Sí Y luego lo abandonan ¿Por qué? ¿Sabéis por qué abandonaron esta prueba? Era muy peligrosa Nosotros somos robots, no tenemos miedo al peligro ninguno Espera, que hay más agua aquí Uh, esto hay que hacer el rojo, ¿no? Afirmativo, señorita A por aquí Ya sería una lástima que alguien... ¡QUITAS EL PORTAL! Ha estado cerca Dios, me he mordido El susto... Susto o muerte, haber elegido muerte Ups, que alto llego Vale, hay un botón ahí ¿Y aquí qué? Y una bola aquí Vale, con botones A ver, la bola va ahí Y el botón... ¡QUIETO, QUIETO, QUIETO! ¡Ah, ya está! A ver... No, espera Aquí falla algo En estas paredes no se puede Ah, no, no Mira, a ver... No, se te va a quitar Ya Tienes que ponérmelo tú Te pego un cebollazo para que luego caigas encima, ¿sabes? Esto es todo... Ah, no, ahora tienes que... Espérate Entra por el portal ahora A ver... Botita... Ya está... Aquí Y ahora hay que ponerla ahí Hay que ponerme otra vez mierdecita, ¿no? Haz lo mismo, baja aquí Vamos a hacer lo mismo Toma, la coge usted, señor Espera, espera, no, 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 no Ahora sí, salta Hala, apañao Adiós No puedes salir ¡Maldición, ahora sí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Espera, a lo mejor me voy a ayudar yo solo, ¿eh? Oh, filé, cabrón Cabrón Me las has querido liar Oye, por cierto, estas situaciones son de las viejas, que guay No, viejas no, destruidas, como la madre Luz, fuego, destrucción ¿Qué cojones? ¿Me estás sacando ahora a Son Goku? ¿Qué cojones? Amé, amé, aaaa Mira, te estoy dando sonidos para... Sí, para editar los vídeos luego Cada vez que lo hacemos un portal, voy a poner el Jame 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 ¡No puedo! Volvamos Una, dos y tres Bueno, ahora tú Sabes que sería una lástima que alquil Oye, ¿qué pasa? No has puesto el portal Oye Pero si no te he hecho nada Tendría que meter la pata en el huevo Eso que tiene en la cabeza Ahí arriba Por lo más bajito Oye, ¿qué pasa? Ajá Muy bien hecho Los humanos cerraron esta prueba Porque les parecía demasiado letal Suponía que la habrían trasladado A la zona de las mejores pruebas No abandonado Ahora el problema está en que el señor Jaime ya le ha cogido más el truco a la mecánica Que no sigo siendo inútil Eso es verdad, ahí tienes razón Los puntos sobre las ir Ok, no Mira, se está diciendo ahora, estás feliz ¿Por qué me has hecho esto? Yo la amaba ¿A quién? Una de mis mejores pruebas De tres No se puede experimentar con plantas Se quedan quietas Y no sufren dolor Ni miedo Entra aquí y pon tu portal Un poco científico Un poco científico ¿Cuánto? Digo, pelota que diga Ahora, una, dos, y de tres Fantástico ¿Y ahora? Ahí arriba, sí Ya, pues tenemos un pequeño problema A ver, espera Ajá No, ups Me he equivocado por tal ¿Qué demonios? Ay, ay, ay Qué cheto que soy Jujá Ala, entra Aquí se le cae la pelota Se le cae, se le cae, se le cae Se le cae Uy, ha estado demasiado cerca yo creo Espérate que ahora falto yo Eh, cabrón Ah, vale Que me lo has cambiado así Nooo Ha sabido que le iba a hacer Puta mierda En este juego no tiene sprint ninguno Vuestros fracasos Me traen tan buenos recuerdos Ponme un maldito portal Otra vez no tiene gracia, eh Me llevo la pelota y me la cargo Oh, no Ve, ya, ya Ya se encendió la puta mecha Ahora ya voy a tener que Devolverte en algún momento Es que tú, Jaime Me sacas el lado maligno Qué guay Preferirías no tener que saltar ahora Tampoco ese gilifo ya Ah, que con... What the fuck ¿Qué has hecho? Se me ha quedado pillado en la W doble Y... Hala Hala Suicida colectivo No, pero a ver Algo tiene que ver esto Esto lo para Y me lo tienes que poner ahí Antes de que toque el agua Así que... Ah, claro Espérate Yo no confío en ti una mierda Lo sabes, ¿verdad? Uy, qué cerca he estado Vale, ya estoy aquí Y ahora yo... Puedo... ¿Qué puedo hacer? No sé lo que puedo hacer en realidad Ah, yo creo que tengo que hacer lo mismo, ¿no? ¿O qué? Sí, tiene pinta La misma dinámica No, esto que hemos hecho Suena gilipolle O no Espera A ver, yo ahora puedo llegar Hasta la puerta Y ahora me hace lo mismo, ¿no? El problema es que yo Ahora si te pongo el portal ahí Te... Te chocas de lado No... O sea, el ray... El puente sale de lado Quiero decir ¿Y ahí? Bueno, quizá puedo ponerlo yo A ver, espera, espera, espera A ver si... Al final me caigo Cuál tontería ¿Tú crees que ahí te puedes chocar decentemente? ¿Está delante o lo muevo un poco más? Vamos a probar Verás que hostia Atento, ¿eh? Es que ponerme un portal ahí Que sí, que sí No lo ves Que sí, coño, mira Se lo estoy viendo Uy, no ha pasado de largo No, yo creo que lo que tengo que hacer Lo tengo que poner yo Y tú quitarlo en el momento ideal, ¿sabes? Ya ¿Y cómo lo quito Y pongo el puente en el suelo Pa' que tú puedas llegar? Espera un momento, ¿no? Ah, casi, casi, casi ¿Y si me choco yo aquí contigo? ¡No! ¡Zorra! ¡Zorra mala! ¡Qué mala persona eres Está sido sin querer Sí, sí La pienso devolver igual, ¿eh? A mí me da igual Tranquilo No, no, no Te la pienso devolver yo personalmente Qué mala persona es el Jaume, de verdad No esperaba esto de él Coño, pues hazlo tú Si lo he hecho yo solo Lo puedes hacer tú solo también No se está más complicando aquí la vida Más de la vuelta Bueno, pero yo esta vez no hice nada Espérate que me descojono Te tendrías que ver que iba otra vez Estaba en el ángulo perfecto para que saliera la cámara Descojonándose al robot Y tú mientras ahí agonizándome el agua No soy una pobre robot Tú me recuerdas a mi archienemigo, la bolita ¿Eh? ¿What? Si tienes para el mismo acuerdo Ah, la bolita de la historia, dices A lo mejor soy yo, en realidad Yo soy esa bolita azul Pasa que me han puesto brazos y patas Hola, ¿qué haces? Hola Hola ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Animal? Hola ¿Te estás haciendo el loco? ¿Qué no te pasa? Sí, te estás haciendo el loco Solo hay que seguir las flechas Muy bien Me lo estoy pasando Lo siento Parece que las flechas se oxidaron Suerte Oye, ¿qué falto yo? Oye, ¿qué falto yo? Ojo Ojo, que guapo Estaría guapo poder sentarse aquí Y caer en plan Togan A lo A lo que se tiraba por las montañas Ahí con Abuelito Sí, sí Abuelito Abuelito Anda que no sé What the fuck Mejor dejemos los asuntos pedofilicos Agárrate el culo, geme Vale Me has matado Yo, pero No sé si es por qué tú estabas ahí Ahí arriba Tenemos un problema Vale, no Mejor no Mejor pon tú los portales ahí Aparta El culo Guay Ay, que me caigo Ey, ¿y esto? ¿Se ha puesto solo? Me da mal rollo Pisémoslo Uy Pensaba que se iba a soltar Y la salida está Ahí arriba Y hay que utilizar Esa mierda Ven aquí Ven, ven, ven Que me lo voy a pasar bomba Vale, pon un portal Eso, está el rojo, ¿no? Y el amarillo abajo A ver, yo lo tengo que quitar ¿Yo cuál tengo que quitar? El azul claro, vale A la de tres Una Dos Y tres Ahora no hay que me la pego Yo creo que incluso nos hemos complicado un poco No sé Me da la sensación Ya sabes que a mí me gusta complicarme Es que en la campaña individual Para resolver una cámara de esas En vez de hacerlo lo lógico Hice lo más chungo posible Y me ha salido Pero vamos Este Jaime Pico al límite Cruza en ámbar Y se atreve a ir a la rebaja de los supermercados Esto es un rebelde Otra vez la obsesión Hardcore Hay que buscar experiencias nuevas Oye, ¿qué? ¿Qué mierda? Alejo Vale, por ahí arriba no hay nada Ah, no, espera Vale What the fuck Oye, entra gordo ¿Por qué no entra? ¿Estoy gordo o qué? ¿Qué mierda? ¿Dónde estoy? Lo digo yo ¿Dónde estás? Vale ¿Qué viaje más tonto estoy haciendo? Me cago en la madre del cordero Oye ¿Me podrías saludar? ¿Qué pasa? Que no llego donde yo quiero ¿Y dónde quieres llegar? Al infinito Vale, tú tienes el portal rojo con el puente No lo olvides El amarillo es el que no tienes que cambiar ¿Dónde estás, amigo? El amarillo es el que no tengo que cambiar Sí, el amarillo es el que está en el origen del puente ¿Puedo poner un portal en esta pared? Lo más bajo posible ¡Ay! Oh, yo puedo llegar a la puerta Vale, ahora tú Usando mis portables Podrías llegar Donde yo estoy, creo Mi portal azul es... ¡Ay! ¡Corre, que lo quito! No sé Me escojona como salta el robot ese tuyo, macho Digo... ¿Cómo anda? Va como cuando salta No es que nos largas Cuando venimos de la playa Tú no vas a ser cocido nunca, macho Porque yo tengo un montón para... ¡Ah, locura, sin pensar! ¿Por qué no abría una placa con pinchos ahí? Y hubieras explotado ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Ey! ¡Nabidul! ¿Tú no hay? ¡Ojo! ¡Quita de ahí! ¡Muy va! ¡Hola! ¿Qué coño estás? ¿Ah? ¿Cómo has llegado ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Pero aquí te he salvado la vida! La idea es que tú tienes que poner El portado en el trampolín Y otro en la plataforma esa de ahí arriba Y luego bajas pues por el puente ese de luz Esa es la idea La práctica ya Igual se fastidia un poco Verás que hostia El rojo, el rojo Espera un momento Os pregunto No entres aún No entres aún A ver A lo mejor yo podría De alguna manera La cual desconozco No Por ahora No sé cómo hacerlo Nada, nada Entra ¡Uy! ¿Por qué no entrabas? ¿En qué estabas pensando? Y ahora hay que hacer lo mismo con este No, espera No, espera No WTF, coño No, tampoco A ver No, no quites No, quites No O sí Ponlo ahí Mejor Me voy a pillar más cerca Ahora ponlo ¡No, mierda! La cagué La cagué Me cago en todo Ahora no tengo ángulo seguro Ni aro Ahora no tengo ángulo para ponerlo ahí ¡Cago en la puta! Ahora tengo que volver ahí Joder Si quieres volver entra por ahí Ah, vale Ahí se puede A ver, ahora sí Ahora lo pongo aquí Volve otra vez el puente Ahora Ahí ¿Cuál he puesto? El azul ¿Cuál he puesto? El azul Vale, ya ¡JUJU! Ahora No, no, no Te has equivocado Igual que yo ¿Por qué? Tienes que dejar el portal tuyo Ahí arriba No creo que tenga ese ángulo Ahora, ¿no? No No he tenido ese ángulo La verdad es que Lo pone, lo pone o no lo pone ¡Uy! Lo puso Es un puto hacker el tío este Primero resolvió una cámara individual De la manera más imposible Y ahora pone un portal Apuntando a la escritita del panel Vale, a ver Allá abajo Salta Ahora vuelve a entrar Tienes que poner el amarillo, ¿eh? Eso Para que esto sea más interesante Le pedí a la máquina de ensamblaje Que no os arregle si falláis Dijo que no ¿What? Empatía ¿Te hablas? Se ve como que vierne que dejara de hacer pruebas Aún así Hubiera sido genial Esto ya sacó Perseverancia Se llama Perseverancia Ya estamos El que tiene estudios Cago en él ¿Cómo que estudios? ¿Qué tiene que ver eso? No sé Es por pincharte con algo Pincha con un vaso Digo Sabes que esto está grabado ¿Verdad? No Sí, sí Tú provoca Ah, que en el otro lado no hay Sí, tienes que poner un portal tú allí Hola, ladies Uy, mira, han dicho hola Ajá, hay que usar el mismo puente No, 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 espérate, viejo Otras Chao, chicas No, no, no queremos nada Venga, gracias Hasta luego Estamos yendo a toda leche, macho Esto es demasiado mainstream ¿Qué cojones? ¿Pero eso cuando estaba ahí? Uy, uy, uy Mal idea Mal idea A ver Ah, 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 ah Malcribilla Vale, primero tenemos que usar el puente ese de allá arriba Sí Aquí hay No, por el otro lado Eso Y ahora yo pongo este Y ya está Hay que tirar el botón Vale, tú ponte allí Lo tienes que quitar durante un momento Y volver a ponerlo cuando le da el botón Una Dos Y tres Ya, ponlo, 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 ponlo Ahí ¿Y la caja? ¡No! ¿Dónde cae? La pelota encima tuya Joder Ah, la otra Una Dos Y tres Ya Ya Uf Eso Y la pelota ahora va Ahí Uy, que me caigo Lo quito el muro, eh Nadie ha completado nunca esta prueba Los humanos deben haberla manipulado Y ya no es como la diseñé Pero como que no se está llena de toretas y agua natural esa, mierda Sí, bueno, natural Esto tiene que tener más ácido que yo que sé No, hombre, no Está guay En el portal 1 yo pensé que era agua normal Que no mataba El tuyo para saludar utilizas todo el brazaco Y la mía solo la manita Claro, porque tú eres ortopédico Eras como el doctor del Surgeon Simulator Es el hedor del miedo humano Lo he hecho de menos Creo que no se alegra mucho de verte Ponlo abajo, ponlo abajo, eh Y ahora yo Vale, no Pensaba que ahí podría poner un portal Pero no puedo Ah, pero sí que puedo hacer esto ¡Alto horror! What the fuck? What the fuck? ¡Socorro que me mato! ¡Aaaaaaah! Me he salvado de milagro No, no, no Cabrón, cabrón que me has vendido ¡Joputa! Pon la... Si fuera un poco más fáciles No serían pruebas ¿Sabes cómo me has dejado vendido con una torreta de mierda? Tenemos que subir La tengo que poner No, que no, que no Quédate, 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 quédate ¡Quédate, quédate! ¡Ah, qué marido! Ya está ¿Y ella? ¿La hemos aplastado o qué? Sí, nos la hemos llevado por delante Literal ¡Lol! Vale, aquí no hay puentes Sí, sí, sí Ah, sí, hay uno Ahí, ¿no? Este botón saca ese panel de ahí Y ahí podemos... Ponme un... Un portal ahí, a ver Pero entra rápido, entra rápido ¡Corre! No, no sé, aquí no me dan ¡Lol! ¿Lol? ¿What the fuck is this shit? Ah, igual tienes que poner... Tienes que poner un portal aquí para destruir las torretas, ¿o cómo? Espérate A ver si llego No, 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 no ¿Dónde pega la... Ah, vale, ya Aquí A ver, dale al botón Una menos Ah, no, dos menos, vale La otra no tengo ángulo, creo Pues sí, ah, sí Dale otra vez ¡Zaska! La otra ha sobrevivido Ah, hay otra Espérate Vaya hostia Ahora te abro un portal aquí No, aquí no No, no puede haber ningún portal Tiene que ser con el puente No, me tienes que dar, creo, una de las cajas O algo Ah, sí No, ¿qué? Creo que me tienes que dar una de las cajas Ah, espera, espera, espera No, 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 no Vale, pero ahora tú no me lo podías dar, ¿cierto? No Pues nada Dale otra vez Caja Ahora sí Puedes venir aquí Ay, qué follón Enhorabuena Si hubiese tenido tiempo de reparar estas pruebas Nunca las habríais superado Por tanto Enhorabuena por superar pruebas Fáciles Estropeadas Tú sé que estás estropeada Oye, ¿eso es un ring directo o no se lo sabe? ¡Patata! ¡Ja! Eso Ataquémosle por su lado Frágil ¡Ha sido una patata! Su lado Su lado Frito ¡Ja, ja! Cocido, riojano Funcionabas con un puñetero batio De una patata Asado ¿Pasaste en la historia Por una habitación Por la que estaba llena de experimentos De niños? Me arriesgaré a sacaros una vez más Estaba guay Había una patata gigante Y un volcán Ah, sí Creo que sí Seguro que fue por accidente Pero ¿Por qué no vuelves a ponerlo en el reproductor? Por seguridad ¿Por qué me sacan la cabeza, hija de puta? ¿Esto qué es? Uh, pelotas No Pelotas a vapor Dame, dame, dame la pelota Dame la pelota Oye, tú Ah, coñé Uh, esto es demasiado fácil, ¿no? ¿O qué? Habrá otra prueba, por lo menos Vamos muy pro Sí, esto es demasiado mainstream para nosotros ya Uh, las pelotitas volan Vale, pero creo que volan demasiado alto Hola ¿Qué pasa con este botón? Uh, un puente Un segundo Un segundo ¿Ya te estás meando? Métese a Jaime Ponlo ahí arriba En teoría la pelota Tiene que pegar Ah Creo que ha fallado algo A ver, espera, espera, espera Ahí, ahí Cógela, cógela, cógela Cógela No Está ahí, está ahí Está ahí Corre Encantado de que se caiga Uf, no mal Vamos Claro que Androff pone las pruebas difíciles ya Porque esto Uy, mira Una puerta de las que nos gusta a nosotros Ah Que me he quedado fuera Uy, hay otra Pensaba que esto era el final ya Uh Jaime, ponte aquí No te muevas Vale, tú pon un portal ahí Tuyo Y otro Ahí Vamos a hacerlo todo acrobático Vale A la de tres Quito el puente Y nos vamos a la mierda Una Dos Tres ¡Al turrón! Besame, fiera Ah What the fuck ¿Por qué me notas muteo ahora? Que esto no es la parte buena Eres un canallo, tío Me caen mal What the fuck Deja de... Si yo aquí no te quiero ¿Por qué mi coño te abrazo? Te has quedado solo Lo siento, amigo Esta vez no pudo ser Oh, oh Hay que buscar el disco de porno Y a disfrutar Amigos con derecho a roce ¡Eh! Amigos con derecho a roce Manda un puto logro Ese más viejo Con derecho a roce Que esto que mierda es Yo no quiero Aléjate de mí Número No hagáis caso No es importante Código de seguridad De hoy 5 33 41 18 ¡No! Ha sido horrible ¿Ya? Lo hemos pasado como demasiado rápido Para mi gusto, al menos Oye, ¿por qué no hablas? Maldito canalla este Ah, estaba muteado Ya lo sé Es un mierda, tío Dar mute en la parte guapa Estaba diciendo que me dieras un abrazo Y a mí no me ha dado logro ¡Al turro! Esta es la que hemos hecho ya, ¿no? Sí Un abrazo No, es que, a ver El logro, ¿cómo es? Ver todos los logros Ah, no, espérate Si creo que aquí pone un resumen Consiste en Abraza a A tres personas distintas De turistas de amigos En modo cooperativo ¿Lol? ¿Con tres personas he jugado yo? ¿Con dos? No, no sé La cosa es que tiene que ser Con tres de turistas de amigos Nunca, nunca lo conseguiré ¿Vamos a grabar el cuarto directamente o qué? No, en teoría no Voy a hacer el corte aquí Que hemos terminado la tercera fase Por cierto, espérate Tengo que ver cómo se llama Que luego se me olvida Y es lo que tengo que poner en el vídeo ¿Cómo se llama esto? Puente de luz sólida Ok, pues acabemos la fase Del puente de luz Sólido Hoy es este Y nos vemos en la próxima Que se llama No sé cómo se llama Voy a ver cómo se llama ¡Yujuuu! ¡Hola! ¡Hala, hala, hala! ¡Lo he descubierto! ¡Qué bueno soy! ¿Qué cojones? ¿Cómo se llama la puerta número 4? Es la que hay aquí debajo, ¿no? A ver Embudos de traslación Vale Pues hala Hasta la próxima parte de Embudos de traslación ¿Qué pasa contigo? La vida es una mierda ¡No, amigo! ¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte, maldita sea! Tranquilo, que tu novio volverá ¡Noooo! 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 ¡Mierda me quedará, amigo! ¡A la mierda! ¡Hala! ¡Noooo! Oh, creo que ya hemos hecho el mongolo por hoy en el exceso. Cometiste un pequeño error. Ah, que mierda, no importarías aquí patrolear. Oye, canalla. A ver, un momento. A ver. ¡Ahora yo! Ahora sí, sí. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Hasta la próxima!